Un proyecto esperado para la ciudad y que se dará a conocer en julio, donde saldrá licitación. El barrio de Santa María de Benquerencia contará con un nuevo centro de deporte que ofrecerá servicios de pádel y un campo de golf. El alcalde ha querido resaltar además la financiación que conllevará. Será sin coste, mejor dicho, será incluso con beneficio para la ciudad porque llevará incorporado un canon que aportará a la empresa que resulta adjudicataria. En el mes de julio les vamos a presentar el proyecto y además saldrá licitación con carácter inmediato del centro deportivo para el polígono Santa María de Benquerencia. Queremos, en una oferta complementaria con la que hay ahora mismo en el centro del agua, dar una vuelta de tuerca más a las instalaciones deportivas, mejorar y mucho en la capacidad de atracción que la ciudad tiene ahora mismo para toda la provincia y parte de la región. No habrá piscina porque tenemos una piscina muy buena, pública, y no queremos cerrarla que presta el servicio en el polígono, pero habrá no solo eso sino otras cosas complementarias, más pádel y también habrá un campo de entrenamiento de golf, lo cual es muy curioso porque se está poniendo muy de moda en todo el mundo. Por otra parte, la escuela de gimnasia también verá mejorar sus instalaciones. Y al mismo tiempo también en julio yo creo que podemos cerrar un acuerdo definitivo con las otras administraciones para cambiar el patatar que tenemos ahora mismo en la escuela de gimnasia como campo de fútbol por un campo en condiciones de hockey compatible, es decir, servirá para ambas cosas, también para el fútbol 7. Dos proyectos para la ciudad centrados en mejorar la calidad de vida de los toledanos y fomentar así una población activa.